Buenos días. Quería una entrada para visitar el parque. El parque y el monasterio, ¿verdad? ¿Se pueden visitar las dos cosas con la misma entrada? Sí, y también la exhibición de Averrapaces. Ah, también. Vale, pues una entrada. Son 16. ¿Lleva muchos años aquí en la taquilla? Pues desde 1978. Ya son, ¿eh? ¿Están bien ustedes de aquí de la zona? Vivimos abajo en el pueblo y aquí llevamos tantos años, será porque hemos estado bien, muy bien. En total son un par de horas para el parque, media hora la exhibición de las Averrapaces y 45 minutos la visita guiada al monasterio. Muy bien, pues muchas gracias. ¿De dónde vienen? De Mallorca. ¿De Mallorca? ¿Habían estado aquí alguna vez? No. Sí, yo hace pero muchos años, como 20 años. ¿Hace 20 años? Estamos en Zaragoza. Ah, ¿y les ha dado tiempo ya de ver cosas en Zaragoza? Sí, sobre todo en la catedral. Ah, el Pilar. ¿Han visto la SEO? Sí, sí, sí. ¿Y van a salir de Zaragoza? ¿Alguna excursión más? Sí, pues Callahaca. Bueno, tienen un viaje fantástico, ¿eh? Sí, sí. Ya se lo digo, que les guste mucho y que hablen muy bien de nosotros en Palma de Mallorca. Hablaremos, hablaremos. ¿Pasa el parque? Sí. ¿Por aquí? Sí. Va siguiendo las flechas azules para visitar, las rojas para salir. Gracias. Hasta luego. Buenos días, Clara. Buenos días. ¿Cuánta gente entra habitualmente por esa puerta? Bueno, en 2017 nos visitaron 270.000, en torno al 5% de crecimiento. Estamos en otoño, ¿es una buena época para visitar el parque? Que todas son bonitas, pero bueno, parece que el otoño con la paleta de los colores, pues es más romántica. Llevamos, Clara, 100 metros andando, pero ya oímos el río, porque además viene estos días muy crecido por las últimas lluvias. Y están dejando una imagen espectacular del parque. Pocas veces se ve con tanta cantidad de agua. Y es el río Piedra. El río Piedra. El que discurre por aquí y el que hace todas estas formas de estas cascadas. Hay un dicho que dice, Clara, que el río Piedra todo lo que toca se convierte en piedra. Porque cuando el río corre no pasa nada, pero cuando impacta en las caídas suelta la cal porque tiene alto contenido en cal para que el agua coja oxígeno. Y es lo que hace que se vaya formando este terreno y este paisaje tan espectacular. Primero fue lo que es el monasterio cisterciense y después lo que es el parque, que es lo que es más conocido. En la época de los monjes esta zona ya estaría, pero claro, era más salvaje. Pero con la compra, en la desamortización de Mendizábal, por la familia Montadas, pues Federico, que fue el hijo del comprador, fue el que hizo accesible todo lo que es el entorno del parque para poder visitarlo. ¿Cuánto de natural y cuánto de artificial tenemos en el parque? Bueno, pues de natural casi todo. Federico Montadas sí que hace una plantación de arboleda, por ejemplo, castaños de indias que no son autóctonos, de plataneros, más bien es de un entorno muy seco, muy árido. Cuando entras a lo que es la zona del monasterio, pues te encuentras un gran vergel, no un oasis. ¿Y estos bancos tan artesanales? Los hace el carpintero del parque. En algún banco de estos podrías pasar bastante tiempo. Sí, son cómodos. Son cómodos y hay unos que tienen vistas espectaculares. El baño de Diana, este es uno de los lugares quizá más emblemáticos también del parque. ¿Nunca ha sido esto un lugar para bañarse? Sí que hubo un proyecto de balneario en el siglo XIX, pero finalmente no salió adelante. Y bueno, a día de hoy yo creo que sería bastante arriesgado bañarse en el río. ¿Cuántos metros mide esa cascada? Pues esa es la cascada caprichosa y es la segunda más alta del parque y tiene 30 metros de caída. ¿La primera es la cola de caballo? Sí. ¿Cuánto mide la superficie visitable del parque? Alrededor de 5 kilómetros. Los que más nos visitan son los madrileños, seguido por supuesto de Zaragoza y del resto de Aragón. Yo creo que el monasterio de Piedra es un dinamizador turístico y económico de la zona. Es ilusionante que por el monasterio de Piedra conozcan otras cosas de la comarca, por ejemplo el mudéjar. Y fíjate si descaprichos a esta cascada, que a muchos de los que eligen este lugar para casarse, pues les encapricha esta zona y si la ceremonia es por lo civil, se hace en esta esplanadita. Se coloca la alfombra roja, las sillas vestidas, eso sí, en verano, en el buen tiempo. Ahora sería un poco arriesgado. ¿Incluso tenéis constancia de alguna petición de mano? Sí, alguna vez sí que hemos visto en las redes sociales que nos han etiquetado con alguna petición de mano. No, no está mal, ¿no? Y también es curioso que antiguamente el destino de los viajes de novios era venir al monasterio. Y hoy nos visitan personas mayores que siempre nos dicen, pues hace 50 años estuve yo aquí en mi viaje de novios, me acuerdo de este rinconcito. Pues esta fue la primera piscifatoría que se crea en España, en 1866. En el 1886 se alquila, se arrenda al Estado y ya la dejé hasta 2016, fue la encargada de explotar la piscifatoría. La piscifatoría, pero ahora ya está en desuso. Ahora ya está en desuso. Los chicos del parque no descansan ni un día. ¿Cuánta gente? Bueno, pues encargados de lo que es el parque, aunque somos muchos más los empleados, son 16 personas, más el guarda, más el tractorista que se encarga de cultivar monasterio. Lico, que acabo de bajar aquí al cuarto del pienso, ¿vale? Buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien. El gualkitarki, las llaves, todo lo que quieras por ahí. Todo el equipo completo. ¿Eres el jefe de mantenimiento del parque? Sí. ¿Muchos años? Pues 19. ¿De dónde eres? ¿También de la zona? Sí, de aquí, de un pueblo de al lado, de Munebrega. ¿Cuánta superficie tienes para poder, digamos, cuidar? Casi 100 hectáreas. Como 100 campos de fútbol, ¿eh? Como 100 campos de fútbol. ¿Esto qué es? Esto es pienso, que se les echa de comer a las truchas. ¿Cómo es un día normal aquí en el monasterio? Pues por la mañana quedamos ahí en la entrada al parque, distribuyo a la gente, cada uno a su trabajo. Hay gente que saca la basura de los restaurantes y del autoservicio, otros en la puerta, otros bajan a segar césped, otros a desbrozar. Qué diferencia de claridad de aguas, ¿no? Estas más turbias, con las últimas tormentas y esta, ¿por qué está tan clara? Porque las balsas de aquí, de la piscifactoría, se alimentan del curso del río. Esta semana hemos tenido una crecida de río y por eso están turbias. Esta de aquí, de mi derecha, pues viene del lago del espejo, que viene de un manantial que se llama el manantial de la salud. Ah, sí vendrán, es un buen reclamo, ¿eh? Te creas que a veces no tienen la cabeza dura también, ya cuiden, ya. Pues están bien cuidadas, ¿eh, Ángel? Porque fíjate, qué tamaño tienen. Es lástima que no se puedan ver las de las balsas. ¿De dónde son ustedes? De Burundi. ¿De Burundi? Sí. ¿Los tres? Los tres somos de Burundi. ¿Y qué tienen? Yo, Meláncer y Prósper somos párrocos de Nuevalos. Anda. Somos párrocos de Nuevalos y Nuevalos. Hemos venido a visitar el monasterio con un sacerdote también de Burundi que ha venido a visitarnos. Ah, o sea que vienen un poco de guías de su compañero. ¿Le gusta? Sí, es una maravilla de la creación. Bueno, aquí bajamos quizás a la zona más visitada, ¿no? O que la gente más recuerda, del monasterio como es la cola de caballo. A uno de los emblemas del parque, justo la caída de esa cascada comienza ahí. ¿Qué son? ¿Cuántos metros? 53. Federico Montadas en el 1860 descubre la gruta, que está justo debajo de la cola de caballo. Antes esta cascada se llamaba chorro palomar porque anidaban muchas palomas torcaces dentro. Y entonces Federico, que echaba muchas horas aquí en el parque porque era un apasionado, veía que entraban las palomas y decía, algo tiene que haber ahí detrás, algo tiene que haber ahí detrás. Ataron un tonel con una cuerda, metieron a un chico en el tonel y lo bajaron. Ya vieron que ahí había algo espectacular y bueno, Federico es el que hace este acceso para poder ver una de las maravillas sin duda del parque. Bueno, ahora entiendo, Clara, por qué llevábamos el paraguas. Claro, hacía un día soleado, pero bueno, en este tiempo es mejor, bueno, pues venir prevenido, ¿no? Y para poder disfrutar de uno de los emblemas del parque que es la gruta Iris. Ahora estamos justo debajo de lo que es el río Piedra y detrás de la cascada de la cola de caballo. Y esta gruta se ha formado a lo largo de los siglos por la filtración del río. La verdad es que es impresionante, vengas las veces que vengas a verla, ¿verdad? ¿Esto es lo que descubrió aquel chico que bajó en el tonel? Exactamente, esta es la gruta Iris. Yo creo que aún en el tonel se mojó un poco, ¿eh? Como nosotros ahora. Seguramente sí, pero bueno, como hemos venido preparadas aún podemos disfrutar un ratico. Hemos sufrido y disfrutado a partes iguales en la gruta de la cola de caballo, ¿no? Pero qué bonita se ve también por delante. Otro de los puntos súper fotografiados del recorrido del parque. Y de la piedra mojada por las cascadas del parque a esta otra que también tenía su misión. Muchos de los monasterios del Císter estaban amurallados, ¿no? Pero sin una necesidad realmente defensiva. Pero en el monasterio de piedra no. Durante los siglos XIII y XIV, bueno, pues los monjes de piedra tenían cierto temor a un ataque musulmán o a un ataque de los ejércitos castellanos. De ahí que veamos esta muralla con torreones cilíndricos y presidido por la torre puerta o torre de homenaje. Bueno, Clara, pues muchísimas gracias por tus explicaciones intramuros y extramuros de lo que es el monasterio de piedra. Pues a vosotros y aquí esperamos a todos los aragoneses.